Hola gente, en este video, les diré como pueden conseguir esta cabeza de tiburón gratis en Roblox, ingresa a este juego llamado, Bilberry City RP, el link directo te lo dejo en descripción y comentario fijado, estando dentro del juego, para conseguirlo, deberás unirte al servidor TripOA y de Discord y estar verificado. Recomendación, crea una multicuenta usa el comando de bot para reclamar un código de UGK y RDM Sharknota, cada persona puede obtener un solo código. El código se canjeará en la experiencia. Cuenta con 5000 copias. Espero muchos lo puedan conseguir. Hasta pronto.